... La independencia llegó por Venezuela y Colombia Hasta la piel, hasta la piel tomó blanco Nosotros venimos a revisar, a conversar, inclusive acabamos de conversar con los hermanos colombianos aquí, del ejército La idea de nosotros es, primero, imponer controles, que es lo más importante de nuestra situación Los controles y que el contrabando no afecte a Venezuela como lo está afectando Nuestro comandante jefe nos ha dado instrucciones precisas de tranquilizar a la población La situación que está ocurriendo en Táchira es totalmente diferente a la realidad de aquí en Zulia Así que estamos esperando instrucciones, pero lo que estamos generando son más y más controles Para que el contrabando de extracción no afecte a la economía venezolana Esa es nuestra intención y un cordial saludo a la población colombiana Desde Venezuela, a la tierra de Bolívar ¿A la cierre de fronteras? No, 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 esta información no está a nuestro alcance Lo de nosotros es seguir trabajando en pro de la democracia, en pro de la paz Y en pro de la tranquilidad de estas fronteras que son hermanas desde el nacimiento de la república Como las deportaciones de Colombia Son hechos aislados que están ocurriendo Los colombianos que han pasado a Venezuela En situaciones no claras y precisas Y estamos en un proceso natural Y que yo creo que no alcancen el 0,5% de todo lo que está ocurriendo Son casas puntuales Gente que no se puede identificar Ni en Venezuela Y para sorpresa de nosotros Han traído compatriotas de ustedes aquí a Colombia Y no saben quiénes son No se pueden identificar ¿Van a seguir las deportaciones? En algunos casos ellos se han maltratado No, no, en ningún momento se han maltratado Venezuela es un país garante De la protección de los derechos humanos Nuestra constitución del año 99 Es una constitución avanzada A nivel mundial Y la orden que nosotros tenemos Es la protección del hombre Ese hombre Y es así